hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega atlético san luis versus america por la jornada 1 del torneo apertura al liga mx 2024 las águilas llevan muy motivadas luego de la obtención del bicampeonato campeón de campeones y supercopa de la liga mx aunque afronta este encuentro con varias ausencias importantes mientras los aurea azules saben que no son los favoritos en ganar pero irán con todo para respetar su casa la última vez que se enfrentaron se llevó la victoria américa por 2 a 1 este compromiso está programado para el día sábado 6 de julio a las 17 horas de méxico santo cerca de fichar a antonio lozano según reveló el periodista daniel velasco de tu dn informó que santo laguna presentó una oferta para hacerse con los servicios del delantero hondureño ojo que la intención de la directiva albiverde es que el centro americano llega a préstamo con opción de compra recordemos que antonio lozano cuenta con una prolongada experiencia en el fútbol español y a nivel de selecciones sin ir más lejos el hondureño registró pasos por las filiales de valencia y barcelona rubén duarte sería nuevo jugador del pumas esta noticia fue confirmada por medio del periodista césar luis merlo ojo que duarte llega procedente del álaves en la primera división del fútbol español y el trato entre ambas partes es por tres temporadas hasta el verano del 2027 por el momento se desconocen las cifras del traspaso pero en transformar luarte tiene un valor de mercado de 3 millones de euros si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo